Qué placer poder conversar con el embajador de Brasil en el área de California, en la ciudad de Los Ángeles, Bruno Bath. Él, obviamente, viene a hablar de qué? De fútbol, ¿no? Venimos a hablar de fútbol, porque ya estamos a un pasito de la Copa del Mundo. El fútbol es una fiesta, y qué mejor que celebrar esta gran fiesta de fútbol en Brasil, el país que más copas ha ganado. Sin embargo, digo sin embargo, algunas agencias insisten en estos días en publicar algunos aspectos negativos. Y nosotros lo que queremos es hablar con un representante del país para no distorsionar la noticia. ¿Se va a poder controlar esta situación que se vive en San Pablo y en Río de Janeiro, con algunos levantamientos sociales que se han producido? ¿Te está refiriendo a las protestas que hubo en Brasil? Bueno, Brasil es una democracia. La expresión de las opiniones es libre. Y la gente, de hecho, este año estuvo saliendo a la calle para reclamar algunos aspectos de la vida cotidiana, algunas dificultades que le están molestando a la gente, por ejemplo, la deficiencia en transporte público, por ejemplo. Esto es normal. Lamentablemente, y en contra de la opinión de la mayoría de la gente que ha protestado, que ha estado protestando, algunos individuos han tenido incidentes de violencia, pero es una minoría, la gran, vasta mayoría de las personas que se están manifestando, que se manifestaron en los pasados meses, lo hicieron de forma pacífica. Son los que aprovechan la oportunidad muchas veces porque están en la luz, saben que está todo el mundo viéndolos y aprovechan la oportunidad para hacer más escándalo que realmente representa la manifestación en general. Yo solo quería decir que, muy brevemente, para entender el contexto de esas manifestaciones, el Brasil ha cambiado mucho en los últimos 20, 25 años. Hubo un proceso de estabilización de la economía, se venció el proceso inflacionario, hubo un crecimiento bastante importante de la economía y hubo un cambio de la estructura social, hay un aumento en la clase media, un aumento del ingreso de la gente bastante significativo. Y estas personas que hoy tienen más acceso a servicios en general, están más impacientes con algunos aspectos del país que quizás no han acompañado con la misma velocidad estos cambios. Entonces, por ejemplo, hay cuellos de botella en el transporte público, por ejemplo, los servicios de salud. Entonces, hay una demanda creciente por servicios mejores y de ahí viene la insatisfacción. Es un poco para entender el contexto de las manifestaciones. Que no tiene nada que ver con el fútbol. Nada que ver con el fútbol. Eso es lo importante. El tema de la Copa es un pretexto para... Nadie está protestando porque se está celebrando la Copa en Brasil, como tratan de decir. No, no, para nada. Lo que pasa es que el mundial es un pretexto para ganar visibilidad. Exacto. Y, digamos, está siendo utilizado como una especie de símbolo. La idea sería que lo que se está gastando en las canchas, en los estadios que se construyeron, se debería estar gastando el dinero en otras cosas. Pero, si uno mira el gasto total que se hizo para preparar el país para el mundial, como un porcentaje del presupuesto nacional es ínfimo. Claro. No es verdad que se trasplantó plata de un lado a otro. Simplemente es ínfimo. Van a estar listos los estadios y seguros cuando comience el mundial. Listos y seguros. Listos y seguros. Eso es una garantía del gobierno. A la FIFA y a todos nosotros vamos a ir a la presencia del espectáculo. Yo no construí los estadios. Pero tengo informaciones de que el trabajo se está terminando ahora y que está dentro. Porque FIFA hace, ustedes deben saber, que FIFA hace una inspección in loco de todas las construcciones. Todas las instalaciones son vistoriadas por FIFA. Y, en fin, tiene la chancela, el ok de FIFA. Y que yo tenga memoria siempre, antes de un mundial, siempre hay uno, dos o tres estadios que no están listos y hay problemas. Y siempre se termina tiempo, como en Sudáfrica, que no tenían ningún tipo de modelo ni ningún tipo de experiencia y, sin embargo, salió un mundial perfecto. Entonces, teniendo en cuenta de que todo esto está bien para empezar el mundial, ¿cómo ve la fiesta de fútbol en el sentido de la participación brasileña? El equipo de Brasil. El equipo. La FIFA lo pone como sexto o séptimo y yo tengo la opinión de que es mucho mejor que eso. Gracias. Dije en una editorial que está, si no es el mejor equipo, que se cuiden, porque para mí es uno de los mejores. A pesar de que no tenemos un Lionel Messi. Bueno, pero tienen a Neymar, tienen a Hulk, tienen a jugadores que van a hacer muy buen papel. Sí, tuvimos una preparación larga, hubo un cambio de T, más o menos mitad del camino, pero creo que no perjudicó demasiado y la performance del equipo fue bastante buena. Ganamos, yo no tengo los datos seguros en la memoria, pero de algo como 18 partidos ganamos como 14, 15. Encontraron la fórmula y además tienen un director técnico que es famoso por encontrar a cada jugador lo mejor que pueda aportar para el equipo y eso es lo que tienen. Sí, sí, sí. Muchos hablan de que, olvídense, de que vamos a, que la final va a ser Brasil y Alemania. Yo no estoy tan seguro de eso. Pero, ¿pudiera verse el caso de un 1950 Uruguay y Brasil nuevamente en una final? Sería interesante, ¿no? ¿Sería interesante para Brasil y para Uruguay o para el mundo entero? Para el mundo entero, el mundo futbolístico entero. Esa es una fecha histórica en la historia del fútbol. Ese momento de, 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 de tragedia para Brasil, ¿no? De que en la final del mundial en Brasil había una expectativa enorme en esa, en esa cancha que recién se inauguraba, Maracaná, que hoy es tan, tan simbólica, tan importante. Y pasó lo que pasó. Claro, porque hay exjugadores brasileños que dicen que no quieren enfrentarse a Uruguay en una final si llegara a ese tipo, porque hay una cuestión psicológica que no convendría. Hay un tema de superstición también, ¿no? Dos finales que serían interesantes. A mí me ocurre uno, que es Brasil-Argentina. Ok, bueno. Brasil-Argentina sería siempre, sería, la verdad que sería también algo muy interesante para ver y para el resto del mundo. ¿Algún equipo europeo que elegiría Brasil para tener una buena final? De los que están surgiendo y de los que ya sabemos que siempre están ahí, como Italia, Alemania. A mí me daría un gusto especial ganarle una vez más a España. Ok. Por segunda vez, ganarle por segunda vez a España. O sea, para estar seguros de que no hay dudas. De que no hay dudas. Y porque somos campeones mundiales. Entonces, Brasil-Argentina, Brasil-Uruguay, Brasil-España y Brasil-Alemania, que siempre es interesante también, por supuesto. Sí, repetir 2002. Claro. Muy bien. Entonces, estamos celebrando la fiesta del fútbol. La fiesta del fútbol es dentro de muy poco. Y todo Brasil va a estallar desde el primer día que comience este campeonato mundial. Y ahí estaremos todos nosotros. Me imagino que a lo mejor compartimos una caipiriña con el embajador. Gane quien gane. Gane quien gane. Gracias. Un placer. Muchas gracias. Gracias.